Buenas noches Hola Te compré No, yo me acompaño Ok, yo le quiero meter una bola Sí Hola, no te pongas mal Le chaza ¿Ya sabias? Dígame Yo tengo ganas de ponerme un pedrón así Así que te voy a pedir un licuado de frutilla y a ver. No tengo licuados. ¿Tenés licuados? No, amigo. Tienes la gana de tomar un licuado aposta. ¿Tenés algo sin tropical? No. Pero sí.